¿Crees vos que eran 20 en la primera reunión, hace mucho tiempo, y hoy la cantidad que son, ¿qué se produjo ahí en la gente? ¿Por qué crees? Confianza, mucha confianza y ver que se puede hacer laburo de otra forma, que se puede trabajar ayudando a la gente sin especular. Fíjate que nosotros, profesionales solidarios, jamás repartimos un folleto, jamás les preguntamos nada, ningún dato, nada, los atendemos y la gente recibe una mano, recibe un asesoramiento, recibe la atención de un profesional. Yo personalmente me formé en la Universidad Pública, yo fui a la Universidad Nacional de Tucumán. Fui a la primaria de la Escuela Urquiza, a la secundaria al IEM en la UNCE y me recibí en la estatal de Tucumán. Digamos, son resultados de la educación pública, que se pone en cuestionamiento en estos tiempos. Yo creo mucho en la educación pública y yo creo en reforzarla. Y a mí, la sociedad me dio esta posibilidad de estudiar. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es decir, ¿qué le puedo dar yo? Y por eso empezamos con profesionales solidarios y por eso cada vez somos más. Y aparte, un equipo de buena gente. Un equipo de gente que laburó y se esforzó y de lunes a viernes laburo un montón. Y el sábado, que podría estar disfrutando con su familia, nos vamos a un barrio y atendemos promedio 1.200, 1.300 personas. Tenés 47 años, más o menos tenés... 47 años. Tenés mi edad, somos 75. Tres hijos. Tres hijos. Yo soy 76. ¿Sos 76? Ay, me hiciste ya mal. Pero más o menos hemos consumido lo mismo. Vamos a la infancia. Programa de televisión que veía, seguro debemos coincidir. ¿Telejuegos? No. ¿No? No. ¿Massenger? Massenger, sí. Ya un poquito más grande. ¿Robocop? Robocop, sí. ¿Robocop a full? Sí, sí, sí. Ahora vamos... La aventura del hombre. La aventura del hombre lo veía con mi viejo. Y Jacques Cousteau. A Pancho y Bañez. Y Jacques Cousteau era mi ídolo. Venía de una enciclopedia de Jacques Cousteau. El barco. Los más chicos no van a saber de qué estamos hablando. Era un explorador francés, un explorador oceánico de los mares. De mal genio. Sí. Y venía con el submarino para que vos lo armes. Era un... A mí... Y bueno, ¿sabes que a mí me gusta... Desde el chico me gusta mucho leer. Ajá. Y me crié parte de mi infancia con mi abuela. Mi abuela hacía sus trámites y me dejaba en la librería Rayuela. Ajá. Y me quedaba horas y horas leyendo en la librería Rayuela, que quedaba en la recoba del capital colonial. Sí, es verdad. Y ahí leí muchísimo de historia, muchísimo de política, mucho de geografía. ¿Un libro de ese momento? La geografía. Un libro, todo es historia. Era de una editorial española que se llamaba Plesa. No sé si quizás sigue. Pero que venía así, pero me encantaba. Me encantaba. Yo estaba todo el día obsesionado con eso. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Raza! Ahí está. Bien. Pasamos. Hablaste de tu abuela. ¿Esa abuela cuál era? ¿Paterna, materna? Mi abuela materna, Lucrecia. Lucrecia Barquet. Igual que tu mamá se llama. Igual. ¿Qué tenés de tu abuelo? ¿Qué cosa te dejó alguna enseñanza a tu abuela o algo que aprendiste? Esto me lo tengo marcado a fuego de por vida. Mi abuela siempre luchó por la justicia. Siempre defendió a los más débiles. Siempre estuvo al lado de la gente trabajadora. Y es del lado del que yo elegí estar. La verdad que mi viejo se murió hace 20 años. Mi viejo, los dos eran trabajadores. A nosotros, a mí me tocó trabajar mientras estudiaba en la universidad. ¿Dónde vivías? ¿En cuándo? La etapa, pongamos, principio de tu adolescencia. Entre los dos. En el barrio Santana. Pasaje 23, casa 14. Porque por ahí dicen, no, Emiliano es de Santana. Vamos a ir ahora así rapidito. Pregunta. Cambió tu vida muchísimo en estos últimos años. De decidir jugar en otras ligas. Seguramente tuviste un montón de recomendaciones, consejos. ¿Cuál es el último consejo que recibiste y lo acuñaste, lo tomaste? Dijiste, esto es muy bueno. Mira, mi viejo hizo una canoa. Una canoa que la hizo él con la estructura de metal y fibra de vidrio. Y se tiró con esa canoa hasta Buenos Aires. Dos veces. Ah, tranqui. Salió en el diario todo. Y él le puso, lo difícil cuesta un poco, al costado. Lo difícil cuesta un poco, lo imposible un poco más. Repetime. Lo difícil cuesta un poco, lo imposible un poco más. Que es siempre ir un poco más entregado. Y a mí me decían, no, 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 estos son los dueños. Acá mandan ellos. Vos no podés saber. Vos no sabés con quién te estás metiendo. ¿Cuándo te va a dar el cuero? Bueno, y acá estamos, hermano. Acá estamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo en los casos. Yo creo mucho en los casos. La frase es muy buena. Dijiste recién, no sabés con qué te estás metiendo y demás. Tuviste muchos ataques. Muchos. Muy difícil. ¿Cómo lo resolvieron, de lo que puedas saber, dentro de la casa el tema, digamos? ¿Cómo? Esto pone a prueba todo el cimiento de la familia. Sí, sí, sí. Los ataques fueron... No, no fue... Pero la verdad que... Nunca... La gente que tuvo que ganarse los lugares laburando, esforzándose, qué sé yo, a nadie le es fácil. A nadie de nosotros nos tocó heredar. A nadie de nosotros nos tocó que la es fácil. Yo estoy acostumbrado a los desafíos. Y los acepto. ¿Te motivan? Y los encaro. Y... Y le meto para adelante. Y me gusta cambiar las cosas. A mí me gusta mejorar las cosas. Me gusta... Yo creo que no podés pasar por el mundo sin haberlo mejorado, sin dejar una huella positiva. RON Pará, me tengo un poco de chucho. ¿Está bien? ¿Estás con fiebre? No sé, no sé si tiene que ver con esto o qué, pero no sé, tenés algo... Yo lo voy a dejar acá. Es la fiebre electoral, entonces. Pero tengo una buena noticia, porque este pañuelito, para bajar un poco la fiebre... Me va a ayudar. Lo vamos a usar como... Lo vamos a llamar veda electoral, porque mañana, a partir de las 8, arranca la veda y se terminan los mensajes, los spots, los jingles, que la verdad estuvieron bastante flojos creativamente, ¿verdad? Estuvieron flojos y a un poco de mal gusto, te diría. La verdad que sí. Y bueno, la campaña también en sí dejó muchas cosas para analizar, y sobre todo el descreimiento en la política que hay. Yo pensaba de camino al canal, cuando nos contaban, ¿te acordás el cuento del pastorcito mentiroso que nos mentían, nos mentían tanto, que cuando dijo la verdad ya nadie les creyó? Bueno, creo que un poco la gente piensa eso de los políticos, ¿no? Que mienten y prometen tantas cosas, que cuando realmente dicen la verdad, no sabemos si realmente es verdad. Y eso tiene que ver un poco con cuando salíamos a la calle, le preguntamos a la gente, nos decían, no, bueno, son siempre lo mismo, votemos a quien votemos, lo mismo va a seguir mi situación, igual que la que estoy pasando ahora. La verdad que sí, lo cierto es que, bueno, estamos a muy poquitas horas de largar con esta elección, y lo cierto es que, sin duda alguna, la invitación está hecha para poder cumplir con esto. Pero bueno, la temperatura también estuvo subiendo en otros sentidos, y yo le voy a preguntar acá a los conductores, para decir un poco ustedes, ¿tienen zapatillas deportivas? Eh, yo, sí, no en este momento, pero sí, es lo que más uso en el vestuario. Y alguna un poco ya desgastada, ¿no? Ah, sí, con la lengüeta ahí como saliendo. Sí, sí, bastante, porque cada vez que me asomo una vidriera y veo el precio en la zapatilla deportiva original. Hay que arreglarla, urgente. ¿Por qué, Romy? Bueno, justamente porque mientras hablamos de esta fiebre electoral, sin duda alguna vamos a hablar de la fiebre del hot sale, que se extendió un par de días, y mientras los candidatos siguen peleando un poco y con muy poquitas propuestas, lo cierto es que los salteños lideraron las ventas, pero lo más buscado eran las zapatillas. ¿Qué será? ¿Queremos ser fitness? ¿Correr como Guayar? Bueno, creo, está complicado, yo lo único, espero que no nos vendan algún paquete o algún buzón en estas épocas políticas de hot sale. Pero bueno, Romy, hablando un poco de las elecciones también, muy cortito para no mezclar tanto con lo nacional, este domingo iba a haber elecciones en Tucumán y en San Juan. Finalmente, por una cuestión de que están los candidatos de siempre, estamos hablando de Mansur, de Uñac también, repitiendo fórmulas, dijeron en un momento determinado, no, bueno, esto no va más, se tiene que terminar. Presentaron una medida cautelar ante la justicia pidiendo justamente que se apueste a la alternancia, porque no había otra solución. Lo cierto fue que finalmente esta situación que dio en análisis se suspendió en las elecciones, pero acá tenemos que decir una cosa puntual. Se podrá analizar la cuestión del tiempo, si estaba bien, si estaba mal, faltando tan poquitos días para las elecciones, estaba bien suspender. Pero lo que sí está claro es que estamos a punto de cumplir 40 años de democracia y es necesario que empecemos a dejar de estar tan pegados, tan abotonados a un cargo al Estado y empecemos a probar otras cosas, no sé, un emprendimiento privado, algo diferente para dejar el cargo del Estado, ¿no? Bueno, justamente de esto también habló el presidente de la nación, se hizo un eco, la verdad, en todos los términos, pero hablando de estas trampitas electorales, también vamos a hablar de algunas estafas, porque de la estafa no se escapó ni el procurador. La verdad que no lo podemos entender todavía, una situación bastante extraña en Rosario de la Frontera fue el propio procurador, el jefe de los fiscales fue a cargar combustible en la estación y le duplicaron la tarjeta. Ahora yo me pregunto, ¿será que no se dieron cuenta o no les importa absolutamente nada? Y esto demuestra un poco a Romy que estamos todos en riesgo, nadie se salva, la inseguridad sigue creciendo y un panorama que parece en otra resolución. Bueno, eran 38 mil, 39 mil pesos, no sé si le hacían mucha falta con el ingreso que tiene, pero lo cierto es que vos y yo de acá nos vamos, pero nos la llevamos. Yo me la llevo, nos vemos el domingo. La cuidás, la cuidás. Recién estaba haciendo cuenta, ¿cuándo fue la primera vez que voté? Ah, mirá. Hace 30 años voté, por primera vez, 93. Bueno, debe haber sido más o menos, sí, 93, 94. No recuerdo, después buscamos bien qué elección pudo haber habido por ese tiempo, pero más o menos en ese tiempo. Y no me olvido con la ilusión con la que fui a votar. Mirá. Porque además nosotros, los de 40, 40 y pico, somos esa generación posterior de la llegada del romanticismo de la democracia, ¿no? No tanto el reclamo de la vuelta, sino ya con la democracia ahí que teníamos 10 años, 8 años. Hace eso lindo para no olvidar, porque, bueno, nuestros hijos y los más chicos que pertenecen a otras generaciones conocen de lo que nos costó recuperar la democracia a través de los discursos y la narrativa de los padres y, bueno, también por toda la historia en general. Pero qué bueno es recordársela y qué bueno que esto sea un acto para celebrar, ¿no? A pesar de un montón de cosas que están sucediendo en el país, pero poder celebrar siempre la oportunidad de elegir en libertad. Así que, bueno, nos preparemos básicamente para eso. Vamos a ir a una pausa. Ya volvemos. Hay mucho más todavía en Informate en la noche por Multivisión. Noten... Informales, sumate a la cocina más divertida. Recetas prácticas acompañadas de buenos momentos y artistas cantando en vivo. Informales, de lunes a viernes a las 11.30 por Multivisión Federal. Revolución Deportiva. Para vivir todos los deportes y hablar con los protagonistas. Debates y polémicas en un formato original y revolucionario. Revolución Deportiva. De lunes a viernes a las 19 horas por Multivisión Federal. Prendete de lunes a viernes al programa que te regala más que una simple tarde. Más que tarde. Con la conducción de Agustina Fuentes y Diego Verón. Divertite en familia con juegos, videos virales, entrevistas y mucha buena onda. Más que tarde. De lunes a viernes a las 17.30 por Multivisión Federal. Música Popular Argentina. El único programa diario de folclore en la televisión nacional. Artistas consagrados, videos estrenos y tu participación permanente que programa la música y mucho más. Música Popular Argentina. De lunes a viernes a las 15.30 por Canal 9 Multivisión. Resumen informativo. De lunes a jueves, sumate al nuevo informativo de Multivisión. Resumen informativo. Con todo lo que pasó y lo que va a pasar. Resumen informativo de lunes a jueves a las 23 horas por Multivisión Federal. Música Por tercer año consecutivo, vuelve a la pantalla Medical Televisión. El programa que se ocupa de lo más importante, la salud de la familia. Martes 14.30 por Multivisión Federal. Música INTEB, la moda y las tendencias tienen un lugar en esta pantalla. Asesoramiento. Música Presupuesto que tiene la Municipalidad hoy. 38 mil millones de pesos. Lo tenés acá. Lo tengo acá y lo tengo muy estudiado yo. Sabes que yo no miro tele, yo me dedico siempre a leer y estudiar. A leer y estudiar. Yo soy un fanático. Soy un fanático de los datos. En tus redes subís mucho. Soy un fanático de los datos y de leer y estudiar. Si, trato de no aburrir a la gente subiendo todos los libros. No, pero está bueno. He tomado algunos libros. Todavía no los leí, pero los tengo ahí. Te he capturado pantalla, debo decirte. Está bueno. Emiliano, de ese presupuesto de la Municipalidad, decime tres cosas si el domingo la ciudadanía te dice vas a ser el próximo Intendente de Salta, ¿qué tres cosas vas a hacer sí o sí? Y queda esto grabado. Sí, lo más importante es empezar a hacer las calles en serio y no con pocas empresas para que... Cuidado, de que ahí está. No pueden ser pocas empresas que cobran caro y ganan mucho y vos te lo cuestionás. Tiene que ser, primero por administración porque es más eficiente y más económico. Segundo, tienes que hacerlo desde el primer día y no dos o tres meses antes de una elección. Otra cosa que hay que hacer es controlar a Luzán. Hay que empezar a controlarla porque hay lugares que están muy oscuros. La obra pública tiene que ser de los barrios hacia el centro, de los lugares donde la gente vive y trabaja, hacia el centro. Esa es la prioridad. La prioridad es, en los barrios cada vez el colectivo se corre más del barrio porque las calles están intransitables, entonces deja de hacer esos recorridos y cada vez te queda más lejos la parada. Las plazas. Se gastaron una torta de plata en la Plaza 9 de Julio. Pero, que creo que es importante, digamos, ¿no? Las plazas, que es importante, que es importante, pero tiene que ver con prioridades. Vos tenías que arreglar los lugares, porque si no, los lugares donde la gente vive, porque si no, los fines de semana, los chicos, no tienen dónde ir. ¿En qué no gastaría? Nunca hubiese gastado en macetas, nadie me pidió una maceta. Nunca hubiese hecho cosas que entorpezcan el tránsito como la ciclovía de la calle Alvarado. Esa la vamos a sacar. ¿Qué te pide la gente, Emiliano, cuando vas a los cursos? ¿Qué es lo que más, desde que comenzaron que eran 20, a hoy que son miles? ¿Qué te piden? La gente te pide, primero, que sus barrios estén en condiciones, que no se inunden. Sabés que el presupuesto que se destina para inundaciones, para desagües pluviales, no es ni la mitad de lo que gastan en publicidad. No está ni la mitad, ni un tercio de lo que gastan en publicidad. Esas son prioridades y esos sentidos comunes. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos te inundás, se te jode la casa, cuando querés salir a laburar, llegás con la ropa toda mala, todos los chicos, tenés riesgo de salud. ¿Cómo puede ser que no tengamos un laboratorio de bromatología en una ciudad de 600.000 habitantes? Y todos los fines de año empezamos a hablar de Salmonella. Si vos ya sabés que vas a pasar, vos ya sabés que eso va a pasar. Entonces lo tenés que prever, se trata de prever. Y nosotros lo vamos a hacer. Emiliano, vos, digamos, tu fin sería, ahora vas como candidato a intendente, querés ganar el día domingo, veremos qué es lo que sucede. Pero, ¿qué es lo que te mueve a vos? ¿Qué te inspira, qué te mueve o cuál es tu propósito en esta vida? Mi propósito en esta vida, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Que te recuerden como un buen tipo, como un tipo trabajador. Y ayudar a la gente también. Yo realmente, cuando yo nací en la Argentina, sí funcionaban las cosas. Yo fui a la educación pública, yo nací en la maternidad pública acá, quedaba en ese momento en la Salmonella y Entre Ríos. Mis hermanos nacieron ahí. Y me atendían toda la infancia ahí en la maternidad pública. Y el Estado funcionaba, las cosas funcionaban. Y la gente tenía una expectativa del futuro. Hoy los chicos, los chicos están viendo a dónde se van y no creen que van a vivir mejor que sus viejos. ¿Entendés? Y terminan todos asignados en una casa compartida. Acá, lo que hay que generar es oportunidades. Que los chicos puedan laburar en Salta. Que las inversiones que está haciendo Gustavo, que está consiguiendo Gustavo de la minería, Gustavo Sánchez de la minería y tantas cosas, lleguen acá a la ciudad de Salta. Que esta cosa tan maravillosa del UPATECO, que es una universidad pública, gratuita, donde se capacita en tecnología, en arte y oficio. Y cuando vos aprendés, sos independiente. Y cuando vos conseguís un laburo, sos independiente. Estamos hartos, hartos de la ládiva. Estamos hartos de la pelea política. Estamos hartos, queremos soluciones. Eso es lo que yo digo, basta, basta. Empecemos a laburar en serio. Al que se gana los lugares, a considerar el mérito. Esto basta del contacto, mata currículum. Hagamos un lugar donde lo ocupen los mejores, los que están preparados. Pero los mejores, no porque nacieron en una familia. Sino porque se esforzaron, aprendieron, lo laburaron. ¿Qué aprendés de Irene, de tu esposa? Las fuerzas que tiene Irene, si yo estoy acá, es porque Irene está al lado mía. Si no, no estaríamos. Y si las familias que yo tengo, los hijos que yo tengo, son lo más maravilloso del mundo, es por Irene. Así, nada, todos. A ella le dediqué este momento. Sí. Tenés dos segundos para decirle a los que están dando vuelta, al señor que va allá en la moto, ya nos estacionamos, ponemos baliza, en el auto, en el colectivo. Pero, ¿por qué te querés meter, o por qué te metiste ya, porque ya estamos al final? ¿Y por qué querés ser intendente? Mirá, yo laburo todo el año. Laburo en los barrios hace unos de seis años. Recorro la ciudad. Yo hago los trámites. Hago trámites para la gente. Y sé lo que está mal. Y lo hacemos con humildad, con preparación y sin soberbia. Y también sé que Salta tiene que entrar al futuro, que tiene que generar oportunidades. Y sé que lo vamos a hacer en México. Tenemos un vehículo. Yo cada proyecto pintado, mi forma. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe que es momento de cambiar. Que ya tuvieron su oportunidad, que estuvieron 40 años, y que es momento de cambiar. Gracias, Emiliano. Julián. ¿Qué tal? El día domingo, emito el voto. Y puedo decir, ah, qué bueno, ya estoy tranquilo, ¿voté por tal? Pues no, porque hay que tener en cuenta de no hacer ninguna macana, digámoslo así, en criollo. Porque hay delitos electorales que bien informó el Tribunal Electoral de la Provincia. Bien, tener en cuenta. Exactamente, porque nos podemos llevar tranquilamente de uno a tres años de prisión. Ah, fácil, bien. Así que bueno. Mucho respeto. Aquí se contiene ilusiones, a veces también reclamos, esperanzas. Entonces, respeto por esto. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Vamos directamente a lo que dice el Tribunal Electoral, que los delitos que pueden ser sancionados con una pena de hasta tres años, uno a tres años, son los siguientes. Lo voy a leer para no decirlo mal. Impedir a alguien votar es un delito, obviamente, es básicamente... Nadie te tiene que impedir para emitir tu voto. Exactamente. También forzar a un elector a votar a alguien en particular. Bien. Eso no se puede hacer, obviamente. Ajá. También, por ejemplo, privar de la libertad de un elector para que vaya a votar. O sea, no podés encerrar a tu tía... Porque va a votar a alguien que yo no quiero, no la puedo dejar encerrada, bien. Claramente. Bueno, suplantar a un elector o votar más de una vez en una elección. Eso no se puede hacer. Se da muy seguido, lo cual es muy raro. Los documentos de personas fallecidas. Exactamente. Después se computa eso. Tal cual. También, por ejemplo, destruir o sustituir las urnas, que también pasa. Esto también, mucha atención a las autoridades de mesa. Creo que ahí está también la clave. Así es. La clave de mesa, controlar documentos. Hoy hay una serie de información en cuanto a los DNI que es mucho más fácil. Así es. Bueno, una de las cosas también que están penadas es falsificar o destruir documentación electoral y que personas adulteren el resultado del escrutinio. Bien. Bueno, con el voto electrónico esto se ha mejorado muchísimo. Al menos los que tenemos esta experiencia en Salta, que incluso muchos otros distritos en el país están comenzando a tomar como ejemplo, porque esto nos va a servir para ocho y media de la noche aproximadamente. Seguramente ya vamos a tener una tendencia y esto sirve y además transparenta todo el proceso. Bueno, al tener en cuenta. Vamos a una cosita más importante, solo con esto le dejo, que no se puede revelar el voto apenas lo emiten. Eso está sancionado. Como yo recién decía, salir y decir voté por tal. Exactamente. Incluso en el momento en el que estás votando no podés decir por quién vota. Bueno, temas a tener en cuenta. Retirar DNI, después vamos a hablar de eso. Pero ahora tenemos una entrevistada en el piso. Bueno, a tener en cuenta esto, no es menor, me parece muy bueno refrescarlo, recordarlo. Bueno, una noche especial está la actual intendenta y candidata nuevamente a intendenta Betina Romero. Buenas noches, Betina. Gracias por venir. Primera vez que te veo bien de zapatillas. Usás zapatillas, pero así como... Es un montón. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ustedes están muy de gala. Es que eso es... Nosotros estamos así como para bailar un vals. Sí, estuvimos preparando la corio de acá. Me gustó el color del saco. Sí, sí. ¿Es un maíz? No es amarillo, es maíz. No, ¿querés que hablemos de mi look? Sí. No, me gusta. O te cuento la ciudad que viene. También vamos a hablar de eso. Sobre todo, a ver, sin irnos en detalles, me parece piola ocupar estos minutos, segundos valiosos, porque aparte muy próximos a una veda electoral, en esto, el día de mañana Betina sale reelecta intendenta. ¿Qué harías diferente? ¿De repente hay algo que harías distinto? Porque ya gestionaste y dijiste con esta experiencia, esto lo voy a hacer, esto no lo hice quizás tan bien, esto lo voy a revisar, esto lo voy a hacer distinto. Mira, Rebe, mi propuesta tiene que ver con profundizar una transformación que comenzó en la ciudad. Y claramente las etapas son diferentes. A mí me tocó estos primeros tres años y medio gobernar con una pandemia, con quizás la peor crisis económica y social que estemos viviendo desde los últimos 30 años, la inflación que hay. Y en esa pandemia, y a pesar de la pandemia, saqué adelante un municipio donde no tuvo problemas en el tema sueldo, limpieza, higiene. Al contrario, creamos desde un refugio para gente en situación de calle que la ciudad no tenía. Y eso significa pensar en todos. Hasta un puente que se habilitó y hacía 17 años que la ciudad no tenía un puente. Así que a todos los vecinos de la zona sur, felicidades. Porque esto significa ahorrar tiempo, una mejor calidad de vida para ingresar a la ciudad, al centro. Es una obra de escala metropolitana. Entonces, lo que viene después, si me acompañan el domingo con su voto, es teniendo esta base sólida donde hemos ordenado, donde comenzamos a hacer la ciudad más justa con un banco municipal de microcréditos a tasa cero que no existía, tampoco, y que fue una de mis promesas de campaña en el 2019, yo hablé de ordenamiento y las peatonales las hemos recuperado. Hemos sacado a las mafias, hemos recuperado el centro para la familia y para los comerciantes. Hablé de orden y es lo que hablábamos las peatonales y el orden interno. Hablé del banco municipal de microcréditos y hablé de infraestructura y de puentes. Los tres ejes de mi campaña de 2019 los cumplí. Y eso tiene que ver con que yo sí creo en la palabra, sí creo que lo verdadero, lo que es ir de frente y ocuparse los temas y hacer que las cosas sucedan, es lo importante. Lo que viene ahora es construir la ciudad del futuro, la ciudad moderna, la ciudad que necesita sumar nuevas modalidades de transporte, la ciudad que necesita avanzar en la seguridad. Mi propuesta concreta, yendo a lo puntual de la etapa que viene, es tener una policía municipal. La ciudad no cuenta con policía y voy a crear una policía para defender a Salta de que no se vuelva una ciudad insegura y que no altere el día a día de los vecinos. Los que tienen que estar preocupados son los delincuentes, no el vecino y la familia. Eso es una novedad, por ejemplo. Eso es hacer las cosas diferentes. Por lo general los intendentes a muchos temas le esquivaban, ¿no? Y era problema del gobernador o de tal. Yo estoy dispuesta a hacerme cargo de esto, dispuesta y sé cómo hacerlo. Y en los próximos cuatro años, con una policía municipal, vamos a convertir a Salta en la ciudad más segura del norte argentino. Me llama mucho la atención lo de la policía, lo vamos a tratar después. Tenemos a los chicos, Romina y Sebastián. Preguntas. Buenas noches, Intendenta. Usted recién hablaba de que uno de los ejes de trabajo durante esta gestión fue el orden. Pero sin duda alguna, el problema con los feriantes del parque dio mucho de qué hablar. Se vetó una ordenanza que les daba una prórroga para permanecer en el lugar. Fueron a la justicia, empezaron un proceso de mediación. Pero finalmente este tema fue aparentemente pateado para después de las elecciones. Los feriantes dicen que están en un stand-by. Y bueno, queríamos conocer un poco cómo viene ese tema. Claro, creo que el orden hay que entenderlo como algo global. Justamente esa feria es parte del desorden de lo que es la gestión ISA-Durán, donde se regalaban espacios públicos, se permitía el avance de la ilegalidad. Y la verdad que pobre gente, porque los vienen manoseando desde esa fecha hasta ahora. Los manosean para elecciones y permanentemente el Consejo del Liberante tratando ordenanzas de corto plazo, nunca buscando una solución de fondo. A diferencia de ese estilo de gobierno, lo mío es siempre buscar soluciones. Ir para adelante. Y nuestra propuesta es superadora. Es, por un lado, reconocer a los feriantes que son legales y que realmente trabajan y se merecen una oportunidad de tener un lugar de mejor calidad, un espacio más preparado y un espacio que no tenga que ver con usurpar espacios públicos, sino con generar una nueva feria, un nuevo paseo. Eso está en curso y es lo que vamos rindiendo a la justicia y a los mismos feriantes que están empadronados y que entienden y ellos mismos reconocen que había un grupo que vivía y especulaba de la ilegalidad. Eso es parte de una mirada y una forma de gobernar. Como vos bien sabés, yo no le esquivo ni a los temas, ni a la verdad, ni a poner la cara. Los problemas y las soluciones se buscan justamente poniendo la cara y armando un equipo buscando soluciones. Los parchecitos, tanto en los baches como lo hacían ellos, el maquillaje, la solución cortita, eso nos hizo mucho daño a Salta. Yo llegué a una ciudad donde realmente había serios problemas que venían de años, muchos años anteriores. Y Gustavo Sáenz acomodó, puso en orden, gestionó fondos, pero en una gestión no llegás a revertir el daño de gestiones anteriores. Por eso yo propongo y los invito a los vecinos a que nos vote este próximo domingo junto a Gustavo Sáenz, porque empezó una transformación que tiene que ver con dar soluciones de fondo. Por eso ustedes me han escuchado mucho hablar de que vimos bastantes charlatanes, lo que yo les llamo el bla bla. Hablar de cualquier cosa, de cosas muy livianas, pero nunca los escuché hablando de estos problemas. Yo te hablo de seguridad y propongo la creación de una policía. Vamos ahí, Betina. Te hablo del tema orden y no solo hablo, lo resuelvo. Mucha gente me deseó lo peor cuando decidí encarar con el orden. ¿Por qué? Por mezquindad, mezquindad política. Pero lo que yo más celebro es que los comerciantes que me están viendo, la familia Salteña del centro y de cualquier barrio, ha valorado enormemente mi coraje, mi decisión política. Y hoy tenemos el centro recuperado a favor de la familia, del comerciante, del turismo. Volvemos al tema que decías de la policía. Sí. A todos nos atrae un título como, esto es, más seguridad. Ahora, ¿cómo manejar esto en cuanto a presupuestos para la municipalidad? Y si esto no se superpone con la policía de la provincia que existe, que en realidad ahí debería estar la acción contra el delito. Mirá, todos sabemos que este gobierno nacional, y el kirchnerismo sobre todo, ha debilitado las fronteras de nuestra provincia. Han retirado fuerzas de seguridad de las fronteras. Y eso nos perjudica a todos los salteños. Nosotros lo hemos denunciado y es algo que recriminamos fuertemente al kirchnerismo. Porque debilitó las fronteras de nuestra provincia, del país. Entonces la policía tiene una tarea enorme y el doble de cuidar a todos los salteños. Yo esto lo hablé con el gobernador Sáenz, lo hablé con el ministro. Están de acuerdo y entienden y valoran mi capacidad para proponer algo que venga a sumar. Una policía local y municipal es una fuerza que va a venir a sumar y acompañar a lo que ya hace la policía. Pero claramente hay comisarías que tienen muchísimos barrios a cargo y no dan abasto. Entonces tener una fuerza local es justamente redoblar esfuerzos. Yo lo vengo haciendo. Ustedes han visto la cantidad de luces LED que hemos colocado. Avenida Líbano, Disépolo, Arenales, Bolivia, La Colectora. Y en muchos barrios ampliamos y generamos nuevos puntos de luz. Pero no es suficiente. Ustedes están viendo los nuevos paradores de colectivos seguros, que tienen cámara, que tienen luz, que tienen alarma. Son 67 cámaras que se enlazan al 9-11. Pero insisto, eso es un gran avance. Son los primeros paradores de ese tipo que llegan a la provincia para sumar seguridad a cada mujer, a cada joven, a cada salteño que espere el colectivo mientras quiere ir a trabajar o estudiar. Pero lo mío es siempre ir para adelante. La verdad es que yo conozco la banda de todos estos negativos, que nada se puede o todo está mal o todo está... No, no. Lo mío es siempre creer en nosotros como salteños. Podemos nivelar para arriba. Podemos animarnos a dar grandes pasos. Y la policía es fundamental. Esto es sumar. Y vamos a discutir en la legislatura y vamos a discutir el presupuesto. Pero yo ya he avanzado con un equipo de especialistas a nivel país. Hay muchas ciudades que tienen esto en marcha. No solo en la Argentina, sino en la región, en América Latina. Y te lo dije, mi objetivo es que nosotros en la próxima gestión hagamos de Salta la ciudad más segura del norte argentino. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, justamente hablaba del presupuesto. Y uno entiende que en el contexto actual es un contexto bastante complicado donde, por supuesto, las arcas municipales no están exentas. Pero ahora uno se pregunta que siempre es como que el que la termina pagando un poco complicada es el vecino con sus impuestos. Y ahí le quería preguntar, ¿qué programa o plan tienen para tratar de que esta situación del municipio siga creciendo como lo está haciendo ahora? Pero quizás sin golpear tanto la realidad del vecino que también, como las arcas municipales, sufren la inflación y la economía compleja. Todos los salteños y los argentinos sabemos que hay una inflación galopante. Es la gran razón por la que el gobierno nacional la chocó. Porque chocó la economía. Porque no controla la inflación. Hace cuatro años, en Salta, en el país, pero en los salteños, sufrimos casi 1.400 de inflación. Cuatro años, 1.400 de inflación. Todos lo vemos. Lo vemos en el día a día, cuando uno va a la librería por los útiles de nuestros niños, en el súper, en la ropa, en todo. Es algo innegable, que afecta a toda la ciudadanía, sobre todo a quienes están en una situación más desfavorable. Pero realmente esto no impide tener una ciudad que avance. Y sin embargo, la UT, es decir, la unidad tributaria con la que se actualizan los tributos municipales, siempre, cuando uno tira el 1.400 de los últimos cuatro años, la unidad tributaria fue de 700. Entonces estamos hablando de la mitad. Por lo cual, es una gran mentira y una nueva mentira de un montón de candidatos. Que yo lamento que hayan sido tan flojos y tan poco creativos, y hayan apelado a algo tan demagogo y buscando ser populistas. Vamos a bajar, no vamos a cobrar. La verdad que es una receta no solo irresponsable, porque eso significaría un gobierno quebrado, no van a poder pagar los sueldos y estaría llena de basura. Yo lo que les propongo es una ciudad que tenga más y mejores servicios. Una ciudad más linda, una ciudad más limpia. Una ciudad como la que hicimos en estos tres años. Donde se administró bien. Porque como vos bien escuchaste, tengo mucho menos recursos porque la inflación es galopante. Y no actualizamos acorde a inflación, usted lo sabe. La inflación fue del 100, unidad tributaria 77. Es decir, por muy abajo que la inflación. Y sin embargo, no perjudiqué al vecino. Perjudicarlo es querer atar a la ciudad siempre a que sea una ciudad que no avance. De hecho, gracias a todos estos concejales y esta dirigencia que siempre atrasa y atrasa 40 años en sus estilos, en su mediocridad, en su demagogia. Gracias a eso, cuando uno ve todas las capitales, nuestra capital sigue siendo a la fecha de hoy la capital con menos recursos de presupuesto per cápita. Es decir, cuando uno divide el presupuesto, divide la cantidad de habitantes, el resultado es que en promedio son 5.000 pesos por habitante. Betina. 5.000 pesos. Somos la capital que menos recursos tiene para la ciudad. Así que es una total mentira que en la ciudad hay un montón de recursos y que los más perjudicados de la ciudad, del municipio, es a la gente. ¿Sabés quién perjudicó? Y acá, permíteme un segundo. ¿Sabés cuándo se perjudica el desarrollo? Cuando, por ejemplo, Urtubey subió lo que tiene que ver con el impuesto de actividades económicas. Ahí sí que ese señor, ese gobernador perjudicó a las pymes, a la producción. Ahí fue, de hecho yo fui diputada y voté en contra. No acompañé esas subas de impuestos. Porque recordemos que el gran peso tributario que sufrimos los argentinos está del gobierno nacional y del provincial. Y lo municipal es 0,6. Betina, ¿vos crees? Entonces, pongamos en contexto, porque si no lo que estamos queriendo es confundir. La buena noticia es que todos en Argentina, como sufrimos en una mala economía nacional, es muy difícil que nos engañen. Ahora, ¿crees que suma, de repente, yo entiendo que tiene que ver con defender un argumento, pero crees que suma en un electorado que viene triste? Yo creo, ¿no? Esto que, porque, bueno, la inflación nos pegue más. Este tipo de indalgar la responsabilidad, de señalar, ¿vos crees que suma la polarización? ¿En qué señalar? No sé, de repente de hablar de otros candidatos, de aquel que... No, yo creo que lo que suma es aclarar. Rebe, de verdad, la política necesita, sobre todo, la verdad. Suma enormemente. ¿En el ánimo de quién va a votar? No, en el ánimo, sobre todo en la democracia. Claro que si los ciudadanos tienen derecho a saber quién es quién, y tienen derecho también a que se hable con la verdad, porque si no, lo que hay es lo opuesto a lo que yo predico, es manipulación. ¿No? Entonces, yo te voy a ser muy sincera. Todo el mundo dice, el ánimo está mal, la gente odia la política. Al revés, odiamos la mala política. Odiamos las mentiras. Pero la buena política es la que transforma realidades. Es la que permite lo que yo acabo de vivir hoy. En un lugar como el Bajo Puente de Vélez Árfiel, que fue oscuro durante décadas, lleno de violencia, drogas y un espacio abandonado, hoy tiene unas canchas de fútbol como corresponde. Eso es buena política, eso es buena administración. Así que, mirá el debate de la Universidad Nacional. Más de 18.000 personas en streaming lo vieron. La ciudadanía sí quiere, y nosotros como argentinos sí queremos estar más informados, que nos digan la verdad, que nos cuenten propuestas. Entonces, cuando alguien quiere instalar algo que es una mentira, claro que está bueno aclararlo, porque si no que estamos creyendo que es lo mismo informar bien que informar mal, creo que todos vamos a coincidir que la verdad es fundamental. Betina, hiciste foco en tus acciones, que considerás que se hicieron bien, que avanzaron. Rebeca al inicio te preguntó un poco qué cosas modificaría. Ahora te hago la pregunta. Creo que también esa ciudadanía que está cansada de la política también quiere un poco de autocrítica. ¿Qué autocrítica te haces con respecto a tu gestión, o a tu acción? Es decir, esto yo creo que me equivoqué porque estuve aprendiendo también a estar frente, y como mujer, que eras nueva, frente a una intendencia. Creo que la autocrítica sería que no conté las verdaderas presiones del círculo rojo. De un montón de periodistas, el círculo de la política estaba acostumbrado a hacer lo que quería, manipular, extorsionar. Y yo me la banqué porque creía que no tenía por qué ventilar cuestiones. Entonces quizás yo me puse a gobernar, pandemia, crisis, ninguno de un montón de gente apareció diciendo cómo ayudo, y eso lo decimos mucho con el gobernador Sáenz. O sea, todo el mundo guardado, ausente. ¿No sentiste apoyo en tu gestión? Los mismos criticones de hoy, ¿no? O sea, no vi proyectos, no vi soluciones, no vi ordenanzas. Sin embargo, la ciudad y la provincia salió adelante porque hubo un gobernador como Gustavo Sáenz que se arremangó y se puso a trabajar. Y lo mismo hicimos desde el municipio. Entonces quizás lo que hace falta, y vuelvo al EGRB, que creo que es fundamental y a Salta le tenemos que recuperar eso, es que la verdad siempre tiene que estar por adelante. Entonces quizás nos faltó desmascarar un montón de situaciones. El gobierno municipal, y ahora entiendo, porque en el 19, cuando yo decidí ser candidata, un montón de gente me decía, ¿en serio te querés meter ahí? Semejante, nido, de, y todo el mundo con tantos adjetivos negativos con la municipalidad. Ahora lo entiendo. Y quizás pocos lo conocen. Y quizás lo que faltó es desnudar mucho más que hay atrás de un montón de cosas. Pero lo importante es que yo hoy puedo mirar a mis vecinos y con los aciertos y con los errores de la gestión, lo que nadie puede negar es la cantidad de obras que tenemos en los barrios. La capacidad de volcar el gobierno al servicio de la gente. La ciudad tiene 350 barrios. En 280 estuvimos o estamos con obras. Y eso es muy importante, porque yo hablé de la obra de los barrios. Y eso ya es una realidad. Hubieses visto la emoción hoy en Villa Esmeralda y Villa Rebeca, beso a todos los vecinos de la zona sur o San Luis. Zonas que hacía 30 años esperaban obras. Están ahí. Y eso tiene que ver con los recursos municipales. Eso tiene que ver con administrar bien. Entonces, errores hay siempre. Pero atentos. Acá no vamos a hacer una cuestión de castigar a la política toda junta. Porque, vuelvo a decir, podemos castigar la mala política, la política charlatana, la política que ha dejado un montón de vecinos salteños defraudados. ¿Sabés por qué? Porque cuando vas a Miguel Ortiz, te muestran ordenanzas o notas de gestiones anteriores, donde decía esa calle está pavimentada. Y no está pavimentada, es de tierra. Entonces, eso es lo que daña la política. Esos son los errores que le cuesta caro a la comunidad. Te saco un poquito, y ya para cerrar, estás rodeada de gente todo el día, y sobre todo en estos momentos de mucha intensidad. ¿Cuál es el mejor consejo o apoyo que has recibido y de quién, si lo podés decir, en estos últimos días? No, lo más lindo que yo rescato y agradezco, y no es de ahora ni de estos días, es permanente, es el cariño, la fuerza, la sabiduría que hay en cada vecino. Yo vengo recién de la zona oeste, hicimos un encuentro con mujeres, con familias, con militantes. El entusiasmo que hay porque, ¿sabes qué pasa, Rebe? Por ejemplo, llegó el agua y la cloaca a Nuestra Señora del Carmen, un barrio de acá que hacía 20 años lo esperaba. Entonces, para mí, no hay nada más emocionante, y te digo que me emociona al punto de que... Sí, porque cambias realidades de vida. A mí, yo les pido que no me agradezcan porque es mi trabajo, pero es muy, muy fuerte ver la claridad. Hoy un mozo, Daniel, en el centro, después de tomar, después de hacer una entrevista, me fui a tomar un cafecito. La claridad del Señor, explicándome lo que para él significa un nudo vial nuevo, el pavimento en su barrio. Entonces, esa es la mejor lección. Que todo esto valió la pena. Que los ataques, las mentiras, una cantidad de gente obsesionada conmigo, más de 170 noticias falsas, fake news, donde ya identificamos nombres, empresas, gente que financia esto para destruir mi imagen. Eso por un carril. Y yo trabajé concentrada en llevar resultados, en hacer y en transformar. No tengo más que palabras de agradecimiento con cada vecino que sabe que el sol con una mano no se puede tapar. Muchas gracias, Betina. Gracias a ustedes por la invitación y un beso a todos los vecinos. Los invito a que me voten el próximo domingo porque no se puede frenar esta transformación que empezamos junto al gobernador. Debes haber contemplado la posibilidad. En caso de que Betina no sea la nueva intendenta o nuevamente intendenta, ¿pensaste en tu futuro? ¿Qué harías? ¿Desde qué lugar aportarías a la política? Mirá, nosotros vamos a ganar el domingo. Siento un fuerte apoyo de la gente. Fuerte apoyo, sincero, genuino. Acá no hay, nadie extorsiona a nadie, nadie aprieta, no hay funcionarios ni áreas de gobierno pidiendo que se vote a tal o cual, al contrario, libertad pura. Porque la libertad requiere de muchas cosas, pero sobre todo de decir la verdad y el amor. Así que vamos a ganar el domingo porque los salteños apostamos a la transformación. De todos modos, Rebe, y esto lo aprendí enormemente que por ejemplo mi abuelo gobernó solo cuatro años y creo que es uno de los gobernadores más queridos de la historia. Mi padre gobernó 12 años, es un señor que puede salir con sus nietos, su familia y no puede caminar de los abrazos y el cariño. Así que lo que importa son las obras que uno deja, es el amor que construye genuino, no con pautas, con extorsión, con sueldos, con miedo, no, con amor. Así que yo siempre voy a respetar a la comunidad, voy a valorar la oportunidad y para mí ha sido hermoso estos tres años y medio ver todo lo que hicimos juntos así que no tengo más que palabras de agradecimiento a cada uno de los salteños. Gracias. Hasta pronto. Vamos a la tanda corriendo, ¿te parece? Rápidamente. Bueno, estamos con Darío Madile, presidente del Consejo Deliberante de Salta. Darío, bueno, ya te conocemos bastante como político, ya llevas dos gestiones adelante, pero queremos conocerte un poco también en lo personal. Le contamos a la gente del otro lado, ¿quién es Darío Madile? ¿Cómo te definirías? La verdad que me defino como un muchacho, un hombre, ya no tan muchacho, 41 años, que tiene una vocación de servicio, que es esa voluntad de ayudar, esa voluntad del trabajo social y que eso me llevó a involucrarme en la política, empezar a trabajar de lleno y que hace pocos años, hace tres años, me llevó a que busque la posibilidad de trabajar desde el aspecto legislativo, creando esas ordenanzas, buscando tener un órgano, una institución que tenga un acercamiento distinto con la gente y eso es lo que hoy por hoy he desarrollado en estos tres años de mi carrera legislativa. ¿Por qué el consejo y esas ganas de repetir un cargo? Porque muchos lo utilizan como un trampolín, el consejo para pasar a una legislatura, quizás a un cargo nacional. ¿Por qué tus ganas de continuar por tercer mandato siendo concejal y estando por ahí más cerca de los vecinos también? porque amo el municipalismo, amo la municipalidad, amo los problemas de la ciudad, amo desarrollar un trabajo en la ciudad y es por eso que creo que desde el consejo del liberante todavía falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar y en pos de lo que viene, ¿no? Estoy trabajando con Emiliano Durán que tenemos un proyecto en común el cual es poder involucrar a la gente, involucrar a la participación ciudadana en la gestión y es para eso que quiero estar ayudando desde el consejo del liberante y pudiendo aportar todos mis conocimientos acerca del municipio desde ahí. Sos uno de los impulsores por ahí de las sesiones barriales que todavía no vieron la luz, ¿qué es lo que pasó por ahí? Y también, ¿cómo se hace para que tenga más participación el vecino y se sienta aparte y cerca del consejo del liberante? Bueno, el proyecto de mi autoría de poder sesionar en los barrios fue aprobado a fines de noviembre del año pasado. Yo creo que va a ser algo totalmente novedoso, algo inédito, algo impensado con el objetivo y cuyo único fin es poder llevar el consejo a que los vecinos primero conozcan la tarea, después se involucren y puedan participar desde el ámbito legislativo que creo que va a ser el puntapié inicial para lo que después va a ser la participación ciudadana desde lo ejecutivo, ¿no? ¿Por qué el saltiño tiene que introducir en la máquina de voto electrónico el voto a Darío Madigle, a Emiliano Durán y a Gustavo Sáenz? Que tenemos un proyecto y una línea clara hacia dónde vamos. Nuestro proyecto es el gobernar de una manera totalmente distinta. Acá no estamos trabajando para cambiar de figurita, para sacar Betín y poner a Emiliano de intendente, sino lo que estamos trabajando es para poder gobernar el municipio a través de la participación ciudadana, involucrando al vecino, haciéndolo parte y de esa manera siendo más efectivo en las necesidades de todos los vecinos que viven en la ciudad de Salta. ¡Gracias! 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 Sumate a la cocina más divertida recetas prácticas acompañadas de buenos momentos y artistas cantando en vivo. Informales de lunes a viernes a las 11.30 por Multivisión Federal. Revolución Deportiva para vivir todos los deportes y hablar con los protagonistas. Debates y polémicas en un formato original y revolucionario. Revolución Deportiva de lunes a viernes a las 19 horas por Multivisión Federal. ¡Gracias! De lunes a viernes a las 17.30 por Multivisión Federal. Música Popular Argentina el único programa diario de folclore en la televisión nacional. Artistas consagrados, videos estrenos y tu participación permanente que programa la música y mucho más. Música Popular Argentina de lunes a viernes a las 15.30 por Canal 9 Multivisión. Resumen informativo de lunes a jueves sumate al nuevo informativo de Multivisión. Resumen informativo con todo lo que pasó y lo que va a pasar. Resumen informativo de lunes a jueves a las 23 horas por Multivisión Federal. Por tercer año consecutivo vuelve a la pantalla Medical Televisión el programa que se ocupa de lo más importante la salud de la familia. Martes 14.30 por Multivisión Federal. Música INTEB INTEB La moda y las tendencias tienen un lugar en esta pantalla. Asesoramiento, recetas fáciles y divertidas divertidas y mucho más todos los jueves a las 14.30 por Canal 9 Multivisión. Los viernes de 22 a 24 en vivo las mejores bandas y grupos de la música tropical están con todo su ritmo en La Movida El programa que desde hace años marca tendencia La Movida los viernes a las 22 horas en vivo por Multivisión Federal. Música Plan operativo de Viernes de Viernes que iba a ser boliche el momento del lento era el momento de Lo ponía en el lento Ay, disculpa se me dobló el todo y yo Ahí como que la corría a la amiga de bailar el lento. Sumate todos los viernes a desopilantes momentos con POV Plan operativo de Viernes todos los viernes a las 21 horas por Multivisión Federal. Ella al extremo Ponele adrenalina a tu vida Te mostramos todos los deportes extremo de una manera diferente Los deportistas destacados y artistas se animan a lo extremo Ella al extremo todos los sábados a las 21 a 30 por la pantalla de Multivisión Música Fuerte y vital Las mujeres son protagonistas en Multivisión Un magazine fresco recetas y los mejores consejos para estar fuerte y vital todos los sábados a las 13 por Canal 9 Multivisión Música 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 Informales Sumate a la cocina más divertida Recetas prácticas acompañadas de buenos momentos y artistas cantando en vivo Informales de lunes a viernes a las 11.30 por Multivisión Federal Música 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 Revolución Deportiva para vivir todos los deportes y hablar con los protagonistas debates y polémicas en un formato original y revolucionario Revolución Deportiva de lunes a viernes a las 19 horas a las 19 horas por Multivisión Federal Música Música Prendete de lunes a viernes al programa que te regala más que una simple tarde Más que tarde con la conducción de Agustina Fuentes y Diego Verón divertite en familia con juegos videos virales entrevistas y mucha buena onda Más que tarde de lunes a viernes a las 17.30 por Multivisión Federal Música Música Popular Argentina el único programa diario de folclore en la televisión nacional artistas consagrados videos estrenos y tu participación permanente que programa la música y mucho más Música Popular Argentina de lunes a viernes a las 15.30 por Canal 9 Multivisión Resumen informativo de lunes a jueves sumate al nuevo informativo de Multivisión Resumen informativo con todo lo que pasó y lo que va a pasar Resumen informativo de lunes a jueves a las 23 horas por Multivisión Federal Música Por tercer año consecutivo vuelve a la pantalla Medical Televisión el programa que se ocupa de lo más importante la salud de la familia Martes 14.30 por Multivisión Federal Estamos con Fernando de San Román candidato a senador por Metán y estamos recorriendo los candidatos del interior en este caso acompaña al candidato a gobernador Miguel Lani ¿Cómo surgió esta posibilidad de trabajar juntos? Bueno, la verdad que tuve el honor de que desde las listas de la gente de Metán que encabeza Nancy Figueroa que es candidata a intendente me llamaron especialmente para decirme que querían que yo fuera el candidato a senador yo estoy hace muchos años retirado de la política pero estoy en actividad pública en instituciones semipúblicas cámaras etcétera con el proceso económico y social y en definitiva me pareció que podía devolverle a Metán algo así que además con Nancy es la mejor de las relaciones ha sido radical toda la vida y nos conocemos desde muchísimos años así que de ahí surgió y acepté después de pensarlo lo acepté con mucho gusto ¿cuál es el balance que hace de Metán hoy en día y cuáles son las propuestas que trae para modificarlo y mejorar la calidad de vida del metanense? Bueno Metán es una ciudad que se ha quedado en el tiempo no es Metán yo creo que es alta nos hemos quedado en el tiempo y la prueba es el 45% de pobreza que además somos encabezamos el ranking en pobreza nacional Metán se quedó pensando que con la agricultura ganadería y alguna cosita más podíamos vivir bien claro que vivimos bien hasta el siglo pasado ni siquiera hasta el fin del siglo pasado hasta mediados de la segunda mitad del siglo pasado pero después yo vine a Metán hace 50 y pico años en 1966 y casi no había Villa Miseria de Metán era una ciudad muy linda además muy verde muy agradable bueno yo me enamoré de Metán por eso me quedé en Metán y me enamoré de una metanense pero resulta que pasó el tiempo y empezaron a aprecerlo los barrios primero barrios pobres y después Villa Miseria a la vuelta de Metán y esto es porque Metán no arrancó el progreso no perdona bueno Fernando muchas gracias por esta entrevista en Informate en la noche traemos los candidatos del interior porque a través de Multivisión Federal también se ve en el interior y en el resto del país muchas gracias no gracias ustedes y me colgué y bueno pasaron los días y no busqué el DNI al final entonces ahora ¿qué hago? me agarro la elección el domingo ya no tengo posibilidades Joaquín ¿qué hago? sí colgados o los que se olvidaron de buscar el DNI pueden ir hasta el domingo a buscar el DNI ¿va a estar abierto el registro civil? va a estar abierto el sábado de 8 a 13 cualquier sede del registro civil y el domingo está de 8 a 18 horas bueno prestaste atención no es excusa todavía no fui a votar porque no busqué el DNI no justamente lo más gracioso es que son muchos los colgados más de 1500 documentos sin retirar en la provincia y de los 1500 600 son acá en la ciudad de Salta así que bueno juegue hasta el sábado hasta el domingo tienen turno tienen chance de ir a buscarlo puede ser de 8 a 18 o el sábado de 8 a 13 bien y será como expeditivo también eso digo voy quizás hay fila voy lo busco nada más no necesito más nada para retirar mi lo buscás y vas a votar 18 menos 5 en el mismo viaje una cosa a tener en cuenta ¿no? bueno en el mismo padrón podés ver donde te toca generalmente son las mismas escuelas pero también hay algunos documentos que y a mí me pasó personalmente que lo renovaste porque cambiaste de domicilio y no se actualizó el lugar de votación en el registro civil o sea seguís siguen teniendo el dato del documento anterior con lo cual seguís votando en la escuela anterior exactamente y después relacionado también al tema voto que lo que no llegó a la inflación no afectó parece a la multa si no vas a votar porque por ejemplo si no votás solamente tenés pagar 50 pesos no en serio si es la primera vez solamente 50 pesos o sea que ojalá que esta ecuación no surja pero la verdad que más de uno debe decir no gasto más en nafta que en la multa y no está bueno exactamente si no tenés podés justificar la falta para votar si es enfermedad por alguna causa de fuerza mayor que puede ser el trabajo o la distancia geográfica pero si no tenés un justificativo tenés que pagar 50 pesos si es la primera vez y podés llegar hasta pagar 500 pesos si es que ya es la cuarta o quinta vez que ya es reiterativo la multa si se acumula y eso dónde lo tenés en el tribunal cuando vos tenés una justificación porque estás enfermo o algo que realmente te impida dónde tenés que hacer el descargo ponés en infracción.padron.gov.ar y ahí ponés tu número de documento y te dice si sos humoroso por no ir a votar o si tenés si tenés la multa y la querés pagar ahí directamente te sale el link para hacer la transferencia y poder votar porque si no votas te afecta también hacer los trámites a nivel burocrático sería nacional provincial o municipal como puede ser el carnet de conducir o algún otro trámite que afecte a claro al manejarse civilmente está bueno está buenísimo algo más para decirle los votos pero bueno concluimos en esto no tiene que ver con la multa no tiene que ver con alguna excusa ni con tu enojo ni siquiera con la política actual tiene que ver con la posibilidad que este es el espacio de expresar tu opinión y tu opinión es el voto independientemente de si te sentís mal o si de repente estás enojado o el tema de los 50 pesos no es tu forma es nuestro momento de poder expresarnos con esa pequeña y significativa acción gracias Joaquín me voy vení acompañarme pues ya mirá la hora que he hecho a esta hora ya estoy con el pijama salvo los jueves pero me tomo siempre un traguito hola Fede Stornio ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿bien? hola ¿siempre viene este boliche? a este boliche ¿de qué signo es? dato dato que me acabo de enterar ¿sabe que reinaugura mañana la metro? no te pido por favor justo mañana para que no es miedo perdón por el chivo no pero el viernes y el sábado creo que no se puede ah ok perdón por el chivo pero me acabo de enterar reinaugura un clásico de hace unos años nosotros estaríamos no sé cómo es el tema pero nosotros estaríamos en condiciones el tema es si tenés permiso no si la veda no yo permiso tengo siempre a nadie le pregunto pero estaríamos en condiciones por la edad de ir o sea está bien que vayamos capaz que ahora tenía una sala de lento otro de movido capaz que ponen uno para más 40 y otro para menos 40 por ahí la lento el de más 40 bajan un poco el volumen porque uno se da cuenta cuando ya es grande que dice no puedo hablar pedile al mozo que baje un poco disculpame claro está muy alto ¿no? ahora como la deseaba esta después ay que bueno después de tanta tanta campaña la verdad que la síntesis no tenemos casi nada para hablar ya casi una despedida ¿no? pero después de tanta campaña que parecía cortita en un momento vieron que se hizo larguísima y fue intensa fue poco sana agresiva en algunos momentos pero nosotros hemos vivido varias campañas ¿vos realmente crees que fue no sé bueno se la llama como campaña sucia ¿hubo ingredientes de campaña compleja a diferencia de antes que creo que eran peores? lo que hubo en esta a diferencia de otro es la abundante circulación de para alguien que trabaja como nosotros de la noticia de noticia falsa entonces lamentablemente el bombardeo de páginas truchas perfiles de redes sociales truchos acabo de ver una se llama igual que otra o sea es tan difícil detectar imagínese para la gente nosotros trabajamos cuando ves algo más o menos si esto tiene un olor raro puede que no sea verdad pero imagínese para la gente hubo tanta porquería dando vuelta por todos lados que me parece que eso fue la novedad porque bueno antes no teníamos tantas redes sociales y de tu punto de vista todo ese ataque de páginas falsas noticias falsas fake news y demás ¿tiene un impacto en el electorado de que alguien cambie un voto por otro? bueno habrá que esperar al domingo porque me parece que es un fenómeno que en otras elecciones ya lo tuvimos pero nunca de la magnitud de esta así que lo que pase el domingo puede ser un buen termómetro para futuras elecciones de que ojalá que no haya funcionado para que las cosas se hagan desde lo positivo creo que lo que faltó de esto es gente que discuta decir este es mi modelo así quiero hacerlo este es mi plan vieron que antes se presentaban hasta libros de propuestas de campaña no hubo ni folletos o sea era puro plataforma se llamaba claro y era una plataforma alta digamos siete tomos con distintos temas ahora no hubo nada eso solo los folletos yo recibí en mi casa que me llenaron de papeles en el jardín de mi casa era solo la cara el nombre la lista y nada más un tema ahí de los folletos son impresiones doble faz le pedimos a los candidatos que hagan de una sola faz cosa que te sirva la otra para anotar para almacén para hacer si no va directo al tacho de bata exactamente pero creo que también hay un tema y un fenómeno que a veces no lo vemos o lo dejamos pasar porque estamos tan acostumbrados que tiene que ver con esto con la tecnología con cómo entre una elección y otra pensemos en dos años cómo avanzó la tecnología y sobre esa plataforma está montado todo el tráfico de información verdadera y falsa obviamente claro sí sí sin duda si leía leía hay un tipo que se dedica a hacer esto que ha sido contratado por Millet por Bolsonaro y que los dice o sea que está blanqueado que hay gente empresas que crean montones de perfiles truchos para dirigir la conversación a un solo lado y está hasta validado o sea tipo con nombre y apellido sabe dice quién me contrata qué sé yo pero bueno habrá que ver porque el fenómeno Millet también va a ser digo un termómetro es una burbuja que realmente tiene un sustento de fondo porque hay medios y hay lugares donde pareciera que ya fuese prácticamente el próximo presidente en algunos sectores lo instalan así pero bueno hay que ver si eso tiene un trasfondo real de la gente en las tres provincias que votaron el fin de semana pasada le fue muy mal en La Rioja donde tuvo un candidato que era propio de la casta política como el sobrino nieto del expresidente Carlos Menem y hijo o en realidad es hijo no es sobrino es sobrino es sobrino y es hijo de Eduardo Menem que fue gobernador digo bien no no era no era nieto era hijo y sobrino y también no funcionó incluso estuvo Millet ahí por lo cual hay que ver analizarlo si es de las grandes Uber nada más este gran efecto pero bueno esto está terminando ya por suerte muchos deseamos que sea lunes ya saber los resultados algo muy interesante que decía José a diferencia de otros lados y esto vamos a volver a marcar tendencia a nivel país que se quedan las transmisiones hasta las 12 de la noche para poder tener algunos resultados en salta 7 vos dijiste 8 y media yo creo que antes 7 7 y media ya tenés un 50% de los datos y algunos ya cierran el telón y se van a la casa y otros empiezan el festejo a partir de ahí después de tantos días después de tantos días la verdad fuertes de trabajo y me refiero también a los que trabajamos en esto en prensa los que están como alrededor que no necesariamente son candidatos o unidos a la política directamente y me quedo con esto que decís como para nosotros es un gran ejercicio para los periodistas el poder diferenciar poder buscar y hacer contacto con las fuentes para también transmitirle a nuestra comunidad a nuestra gente esto acerca de la fake news qué importante es rodearnos de la verdad de las noticias verdaderas y para eso se necesitan las buenas prácticas de periodísticas que jamás deberíamos haberlas perdido y a la vez también poder chequear poder buscar poder hacer contacto y no difundir no ser retransmisores de la mentira ser cómplice de ese efecto lo último para el cierre me parece interesante se ha planteado muchos candidatos han dicho hay que elevar la vara en la Cámara de Diputados del Consejo Deliberante me parece que es el gran desafío porque muchos lo dicen pero hay que ver si esos que lo dicen cuando lleguen realmente hacen eso elevar el nivel de la política que tanta la falta no hace a los saldeños en los diferentes niveles legislatura Consejo Deliberante Gobierno y demás así que es el gran desafío queda abierto esto a futuro a ver si las nuevas personas que lleguen en los distintos consejos se renuevan todos los consejos deliberante todos los intendentes gobernador diputados y la mitad del Senado la mitad de diputados y la mitad de senadores pero hay que ver si esta elección nos lleva a que gente más preparada y con un mejor debate o con más concepto de fondo y no simplemente la cascarita exterior y eso va a hacer que sin duda el fruto legislativo el fruto de cada gobierno sea mejor para los saldos para el cierre le pido al señor director que enfoque la urna lo más importante la estrella del domingo exactamente ahí va el respeto de quienes vamos a emitir el voto de la importancia que significa esto de la importancia que hay ahí de todo el mensaje que va a dar la ciudadanía para cada uno de los candidatos que están renovando y aquellos que quieren ser elegidos por primera vez por lo cual debemos respetar esa caja que tiene tanto pero tanto poder muchas gracias gracias y gracias a todo el equipo el domingo increíble vamos a estar en multivisión muchas gracias a todo el equipo de multivisión desde la una y también agradezco especialmente a todo el equipo porque estos últimos programas antes de las elecciones han sido especialmente agitados intensos gran equipo de informantes alta y multivisión tal cual salud buenas noches muchas gracias suscríbete Drive